La música se siente como caliente el ambiente Te doy un beso en la frente de ti, depende Cómo vamos a empezar Suelto mi flow y te conquisto hasta el inconsciente Te das la vuelta y en mi brazo hasta de repente Hoy lo vamos a lograr Y ya no puedo, y ya no quiero Disimularlo, doy que no aguanto De ti depende si nos vamos un rato Y nos tomamos un chopar con helado Y ya no puedo, y ya no quiero Doy que no aguanto Vamos pa' coche que nos están mirando Tú eres fuego mami, tu mirada me está quemando Es que tú sabes lo bonita que eres Cuando caminas conquistas a todos y todos los seres Como una hada perfecta de seducción Malévola y sexy seducción Sabes no me caíste tan mal Cuando nos vemos La música se siente como caliente el ambiente Te doy un beso en la frente de ti, depende Cómo vamos a empezar Suelto mi flow y te conquisto hasta el inconsciente Te das la vuelta y en mi brazo hasta de repente Hoy lo vamos a lograr Así es como los ángeles Nos llevan de la mano a encontrarnos Ya lo ves Steve Bravo Prego music La máquina de hacer hits Gravity Studios 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 Gracias.